Asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, Presidente. No quería referirme al aborto porque encuentro que en el libro segundo, por supuesto que hay observaciones más técnicas y más precisas, y a ellas quise referirme. Pero algo tengo que decir cuando pretenden que las mujeres otra vez, una vez más, legislemos y hagamos de las leyes actos de fe. Y si de fe se trata, yo voy a dar cuenta de algunas cosas que por acto de fe deberíamos suponer como ciertas, y me voy a referir a esa misma fe con la que no puedo estar de acuerdo. Si es que dice, como dice Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que las mujeres pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación. La mujer aprende en silencio, dice Timoteo, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia que hoy ha sido invocada y es lamentable y es peligroso por algunos asambleístas cuando pretenden que a la mujer violada, a esa mujer, esa mujer es la que tiene que ir presa. Y puedo citar un millón de ejemplos que dice en la Biblia, y también puedo citar algunas frases de grandes patriarcas de la iglesia. No sabes tú que eres una Eva, dice Tertuliano. La sentencia de Dios sobre ese sexo tuyo vive en esta era. La culpa debe necesariamente vivir también. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios del hombre. A causa de tu deserción, mujer, incluso el hijo de Dios tuvo que morir. Eso, esa es la fe en contra de las mujeres. Esos son los dogmas, los actos de fe con los que hoy algunos asambleístas pretenden legislar. ¿Cómo puede ser posible? Compañero presidente, compañeros asambleístas, ¿cómo puede ser posible? Recibimos correos electrónicos que nos dicen que de acuerdo a la santa religión católica se debe legislar. Señor presidente, yo nunca le he mandado a la iglesia la lista de lo que yo considero pecados. Pero no permito que la iglesia me mande la lista de sus leyes. Las leyes son una cuestión de los legisladores. El aborto es un tema de salud pública. La constitución dice, y con absoluta claridad, que la víctima no puede ser revictimizada. Peor todavía, por sepulcros blanqueados. Yo recuerdo bien en Montecristi, cuando uno de los sacerdotes que nos acompañaba en los procesos constituyentes reconocía en estas señoritas, solemnes, ricas, que probablemente abortaron en Miami, reconocía allí a quienes con él se habían confesado. Del aborto, precisamente. Son unos sepulcros blanqueados que han vivido siempre diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, no somos malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Y como mujeres, inclusive, invocaremos por un asunto de defensa propia el aborto, en el caso del aborto terapéutico, y por qué no empezamos a discutir el aborto eugenístico, ¿sí? Cuando se dice que únicamente el producto de una violación a mujer demente o idiota, de ese quieren deshacerse. Porque entonces hay el riesgo de que al ser mujer idiota o demente, y repito las palabras como constan en el código vigente, hay una probabilidad de que ese producto de la violación a la demente o a la idiota tenga el mismo tipo o nivel de discapacidad. Y de ese ser, del que probablemente va a tener una discapacidad, de ese sí está permitido deshacernos. Las mujeres no legislamos como actos de fe. La ley no es una respuesta a los dogmas religiosos. Quienes quieran vivir de moralinas, y quienes quieran mantener actitudes pacatas con temas de salud pública, que se confiesen el domingo. Gracias.